hola cómo están aquí estamos de vuelta con más competencia desenfrenada en mario kart 8 vamos a elegir a nuestro personaje de hoy no mejor elegimos a otro vamos a ver bien voy a elegir a la kitu vamos a elegir una combinación la primera que me llega a la mente bueno la primera que me llega a la cabeza que fue ésta sí porque en este tipo de competencia nunca te encontrarás dos veces con el mismo rival en pocas ocasiones puedes encontrarte con el mismo rival dos veces pero las probabilidades son muy pequeñas así que vamos a empezar siempre se encontrará con gente nueva y especialmente en este tipo de competencia y en todo el mundo elegido vamos a ver cuál va a ser cuál bueno ya sé cuál fue muy bien analizando a mis competidores bueno la mayoría es pura experiencia mayoría veteranos bueno casi todos aunque nunca hay que fijarse por los puntos que tienen porque a veces tú crees que es un novato y es más veterano que tú y allá voy bueno esto será algo estrecho mejor me muevo rápido ya que no tengo nada bueno ya no pude hacer nada estaba literalmente estaba literalmente indefenso bueno todavía falta carrera así que no tengo que preocuparme todavía vamos a ver qué me sale por favor soy el último que me salga algo mejor bueno esto no me sirve para nada bueno me sirvieron me sirviera si tuviera alguien cerca bueno esto es mejor mejor redoblo el paso porque todavía está muy lejos pero de todas formas esto no es una posición muy favorable lo último que quiero es estrellarme contra alguien bueno todo sirve si lo usas en el momento adecuado bueno esto estuvo cerca el peligro se siente atrás y no es solo por intuición bueno el primero ni se ve buen intento el que quería tirarme eso tengo que ir más rápido la única forma de alcanzarlo es de dos formas si me sale un caparazón azul o tres caparazones rojos bueno mientras esté en segundo no importa bien vamos por lo menos llegar en segundo porque no quiero que me pase como las otras veces hoy que le pasó menuda victoria de último segundo hasta yo me sorprendí bueno de todas maneras vamos a empezar con la siguiente porque tienen que estar esperando ya y me esforzaré al máximo en esta también daré lo mejor a ver cuál será la pista arco iris de super nintendo casi siempre no se espera mucho cuando son de de a pocos solo tengo que mantener el ritmo y no perder el paso ya estoy perdiendo el paso vamos a ver qué tan lejos puede llegar aunque no sé si llegaré muy lejos ya que la mayoría son veteranos y hay que tener mucha mucha destreza bueno más de lo regular bueno ya como se ve la competencia se reducido nada más a tres competidores no sé qué está pasando con la mayoría bueno caí en el truco más viejo de mi libro bueno me lo estaba esperando no gracias no me gusta no me gusta no me gusta el caparazón azul sabía que algo no podría explotar si no era una cosa era otra pero nunca pensé que fuera una homba porque hay que tener buena puntería y más en esta pista porque todo se puede caer bueno a darle con todo con todo no sabes si tengo suerte y consigo una posición mejor vamos bueno no era lo que esperaba pero por lo menos terminé entre los mejores tres vamos señores los estoy esperando vamos por la siguiente bueno parece que todo el mundo está preparado porque han elegido bastante rápido a ver será la pista de joshi la de animal crossing o la de sí siempre hay que ver o evaluar al oponente antes de empezar a veces no entiendo como uno puede empezar bajo el agua es algo ilógico bueno de todas maneras estamos listos así que bueno todo el mundo está más aceitado que en la carrera anterior bueno algunos porque algunos acaban de llegar y hay otros que no les fue muy bien porque a veces uno se espera lo peor y cuando digo lo peor es que te de un caparazón rojo cuando estás sin defensa permiso que el primero es mío ahora estoy en la cabeza parece que por una distancia algo favorable no me gusta cuando solo me salen monedas necesito algo más oh my god espero que me salve la suerte esta vez también bueno no fue así lo que es el milagro y la suerte nunca sale dos veces bueno es algo obvio cuando estás en el grupo en ese grupito te pueden golpear hasta con la cubeta del agua si pudieran saben a lo que me refiero menuda masacre bueno el primero está bastante cerca así que vamos a deshacerlos a él también creo que no se podrá no eso sí fue algo raro bueno eso no es nada bueno eso sí es peligroso aunque se veía que me quería golpear pero adrede bueno este es mi último intento así que tengo que aprovecharlo bien bueno eso estuvo cerca pero terminé en tercero que fue lo importante estuvo bien fue un final muy cerrado pero estuvo bien muy bien damas y caballeros esto fue mario kart 8 si les gustó el vídeo comenten en la bolsita denle un like y suscríbanse que es fundamental así que hasta luego sí no 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 no